Maldita sea Lamento interrumpir el momento, pero tenemos más problemas Corre, ¿estás ahí? Los oigo, ya sabes qué hacer Abriendo puente ahora ¿Sabes al fiel? Creo que en Abstergo siguen molestos por tu trabajito del mes pasado Ah, no me digas Ok, puente abierto Adelante No podían fiscar en los datos anunciados de Abstergo sin tener que desordenarlo todo, ¿no? Bueno, no solo fiscamos Les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y... Quemamos varios servidores Será por eso Nos veremos al otro lado ¿Sabes a todos? No nosWG Gracias por ver el video. 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 Gracias.